bienvenidos a otro vídeo más de herramientas en este vídeo vamos a hablar de esta marca y vamos a hacer el unboxing de de este estuche métrico y side de un cuarto de impacto es de una marca que pues está pegando mucho ya tienen el mercado más de 40 años aquí en eeuu se llama sanex tiene su matriz en el estado de south carolina o de carolina del norte del sur y pues bueno les comentaba que ya tiene más de 40 años nació en el año 1977 y bueno los reviews de esta marca especialmente de sus herramientas de mano está pero muy muy bueno así es que pues vamos a darle al unboxing de este estuche y antes de abrirlo les voy a comentar que esta marca tiene garantía de por vida y pues bueno esta es la opción que yo les voy a recomendar en caso de que pues anden corto en feria y bueno sus dados son bien aguantadores y los reviews de estos de estos dados pues están buenos yo he usado algunos suivos o dados flexibles de media y les puedo decir que si son aguantadores en caso de que pues no quieran invertir mucho dinero pues esto lo pueden ver como una segunda opción y pues bueno vamos a empezar a abrirlo este es un estuche como les comenté de un cuartito los reportes de esta compañía es de que venden millones de dólares tienen reportes de millones o sea que no es una compañía que que nomás venda poco o que esté sufriendo en las ventas bueno pues estas las van a encontrar donde quieran especialmente en internet y pues lo digo donde quiera porque pues si nomás ponen esta marca ahí como dice Sannex Tools pues la van a encontrar y pues bueno que les puedo decir yo estos dados la herramienta de esta compañía se fabrica en Taiwan y lo mejor de esto es que tienen garantía de por vida así es que en caso de que lleguen a fallar pues lo único que hace uno pues es contactarlos para reemplazar esa pieza o esa herramienta que se ha roto y pues les voy a comentar que son pocas los los personas que han roto pues alguno de estas herramientas así es que pues vamos a abrirnos un estuche pequeño y bueno bueno para empezar esto me lo regalaron la persona que lo compró pues lo aprovechó dijo que lo que está alrededor de 30 tantos dólares usualmente este estuche de un cuarto se vende entre 90 a 120 dólares o sea que se aprovechó y pues terminó comprándolo bueno el estuche que vamos a ver es el 1848 y pues bueno vamos a a empezar a abrirlo pues esta es un cartón con estuche de plástico y pues esta es la presentación pues viene que las esquinas de dice y con radio disminuyen el desgaste y aumenta la torsión de las paredes del sujetador y pues de ahí también viene en francés aquí vienen pues todos los datos que vienen aquí vamos a encontrar de medida de medida medida métrica y desay y pues bueno todo esto es de un cuarto vamos a empezar a abrirlo este es el estuchito y tiene el estampado de las anex tools no solamente vende en herramienta de mano vende en herramienta de todo tipo para la mecánica bueno vamos a ver si lo abrimos bien bueno aquí lo tenemos y pues aquí está bueno pues este es el estuche y bueno pues al momento que lo abrí ustedes pueden ver que trae que trae lubricante lubricante rojo me imagino que es sintético bueno pues esto es sintético y pues bueno aquí tenemos a los dados del estuche algo que les voy a comentar antes de empezar a verlos les voy a comentar que estas son las compañías que por lo regular no se brincan ningún dado los trae todos y ahorita los vamos a ver hay algunas compañías no voy a dar nombres pero algunas solamente dan unos 9 7, 9, 12 y aquí pues los vamos a encontrar pues completos especialmente los largos y pues bueno vamos a empezar por acá ahí tenemos el 4 ya vemos lo demás 4.5 5.5 6 7 8 9 10 hasta el más grande que me imagino que es el 15 yo me ando pegando por acá ahora lo tenemos estos son los largos métricos están todos por aquí abajo bueno vamos a ver cuáles son bueno pues al parecer este es 4 bueno pues si es 4 también métrico y pues trae hasta el número 15 ahí lo podemos ver bueno y ya en lo demás vamos a ver los de pulgada más chico de largo 3.16 hasta el más grande que es el 9.16 el típico y estos son los dados cortos 3.16 hasta la 9.16 bueno pues como ustedes pueden ver pues el estuche está pero pues con todo está bien arramado vienen todos los dados tanto cortos como largos y en las dos medidas si uno quisiera depende la marca si uno quisiera comprar un estuche más o menos como este de una buena marca pues ya estamos viendo pues de unos 600 hasta 800 dólares depende la marca estoy hablando de las marcas más pesadas y pues bueno aquí viene todo completo y como les comenté tienen garantía de por vida así es que pues eso es lo de menos cuando se llegan a romper yo les a veces muchos de nuestros amigos me empiezan a preguntar que qué marca pues recomiendo y pues algunos de nuestros amigos pues son de otros países lo primero que yo siempre les digo es que se aseguren de que la herramienta sea una herramienta pues de nombre y que siempre traigan el sello de garantía de por vida así como lo estamos viendo aquí en caso de que quisiéramos saber más de esa compañía pudiéramos ver también reviews en internet vamos a ver los comentarios que la gente está hablando de la marca y pues bueno eso es lo que yo les recomiendo y pues bueno como les comenté se andamos un poco cortos de feria pues esto es lo que pudiéramos ver como segunda opción en caso de que no quisiéramos pagar pues algunos 300 hasta 600 800 dólares en todos los dados y pues bueno en caso de que se lleguen a quebrar pues ya sabemos a dónde ir bueno pues esta es la marca Sanex vamos a inspeccionar los dados ahí tenemos el clásico de Chromal y Devnam el material que se usa para los dados de impacto y como ustedes están viendo están hechos en Taiwan vamos a abrir debate pero pues sin llegar a mucho pues lo único que les comento a mí a mi punto de vista yo siento que las herramientas que fabrican los taiwaneses a comparación de otros países de Asia siento que pues le meten más empeño y pues mucho también depende la compañía que los esté fabricando si le van a meter billete pues van a ser van a utilizar un material más tratado y pues bueno estos son los dados largos aquí tenemos no solamente el estampado de láser sino también el engrabado y este es el 4 milimétrico son los dados largos y pues vamos a hacerle un enfoque a ver si se ve mucho mejor vamos a ver si agarra una lupa y vamos a ver si sirve la lupa al momento de ponérsela bueno pues se ve muy poco bueno pues ahí lo tenemos más o menos y pues bueno aquí tenemos el número 4 vamos a agarrar el grande vamos a ver quiero ver cómo se ven por dentro bueno aquí lo tenemos están canaleados por lo que le llaman el el flank para no molestar las tuercas o los tornillos y pues en caso de que se molesten pues ya sabemos que hay que reemplazarlos y pues bueno así se ven por dentro en caso de que si se animan a comprar uno de estos pues este me lo regalaron y pues ni modo de decir que no pues bueno además vienen todos vamos a ver el más pequeño el número 4 también y lo que les puedo decir es que se ven gruesos se ven gruesos no se ven muy delgados pues claro que los los de impacto pues tienen que venir más gruesos que los de cromo pero a mi ver de impacto pues no están tan mal se ven bien están gruesitos gruesos y pues bueno una compañía no va a ofrecer garantía de por vida cuando sabe que sus herramientas se van a estar quiebre y quiebre pues no le conviene aparte pues van a empezar a dejar malos reviews malos comentarios y pues acá tenemos ya los de las medidas las medidas de de pulgada o imperial el 916 y tenemos como se ven por dentro aquí tenemos el cuerpo completo también de láser y engravado en el metal bueno pues esto es lo que agarramos en el estuche que es el 1848 48 piezas y pues bueno aquí están los de los de pulgada cortos todo esto es de un cuartito así es que pues pues de modo me hacían falta algunos y pues la persona me los un amigo mío me los regaló y pues así quedó el vídeo se los quise mostrar y pues también hacerle el unboxing a este estuche de la Sanex en caso de que lo lleguen a agarrar o estén como no estén bien decididos pues esto es lo que produce la Sanex y lo mejor es que tiene garantía de por vida bueno amigos pues así quedó este vídeo y les quería mostrar este estuche completo de un cuarto un estuche de los más completos en el mercado si les gustó el vídeo manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue en la que sigue Gracias.